¡Tres, tres, diez vueltas! ¡J programmes, programmes! ¡Toda la vez! ¡Sí se puede! 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 ¡Poblito! Ayuda de Poblito, señoras de la antigua. ¡Vamos! ¡Se les estupa también, hombre! ¡Vamos a la vuelta! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Y esto! ¡Está la vuelta de él! ¡Mira la vuelta! ¡Mira la vuelta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la vuelta! Corta su tiempo, corta tiempo en 56.3, vamos con la señorita del negro, Esmeralda, que es de Quiberito de San Miguel de Cruces, ya está preparada Esmeralda, lista Esmeralda, vamos a contarle público, una, dos, tres, correle Esmeralda, ya está corriendo el tiempo para Andalda, ya está corriendo el mochete, todo, fondo, 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 fondo,sey, con un poquito, abre la cara, abre la cara, abre la cargata, no tiene que quedar nada, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, ¡Sin escupir! ¡No se van a escupir! ¡Muchas gracias! ¡Lo están ganando! ¡Echales! ¡Ey se toma su tiempo! ¡Después lo vea el papu! ¡Va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Catro! ¡Cinco! ¡Ses! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ey! ¡Y esto va a venir! ¡Córrenme! ¡Córrenme! ¡Vamos a dormir la maroma y la magosa! ¡Ey! ¡La maroma se le dio! ¡Sí! ¡Estamos ganando el tiempo! ¡Córrenle por traje frente! ¡Cuántos aplausos por el marido! ¡Bien! 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 ¡Ya tenemos lista a Amy! ¡Estás preparada! ¿Si? ¿Si está lista Amy? ¡Cuántos segundos hizo... Está bajito el cinturón, pero está cerca. Sonido. A ver dónde está la porra para Amy. ¿Vale, Amy? ¿Lista? Todo, público, fuente. Una, dos, tres. pero se puede así como cabos como cabos, como cabos. ¡Fundo! ¡Vamos, bull! ¡Si se puede, es que hablemos! ¡ increasing, 지금은! ¡Aguas! Se las tiene que tomar todas ¡Lo cierran! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me falta! ¡Tiene que ser todas! ¡Toda! ¡Toda! ¡Tome cago por ustedes! ¡Ándale Hermi! ¡No se quede detrás! ¡Ándale Camelton! ¡Ayúdale! ¡Se les llega! ¡Sí se puede! ¡Otro! 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 ¡Otro muchachos! ¡No lo tengo! ¡Vamos cerveza! ¡Vamos cerveza! ¡Vámonos! ¡Una! ¡No! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! 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 ¡Ocho! ¡Nueve! 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 ¡Suscríbete al canal!